¿Qué pasa, amigos? Hoy tenemos tres tristes tigres. Tenemos tres tips más que tiene que tener un emprendedor 3.0. Bien, comenzamos. Tip número uno. Plan B. Hay que tener un plan B, tanto para el crecimiento de la empresa como para delegar la empresa en caso de que quieras crecer en otras multiempresas que vayas a montar. Un plan B a nivel empleado, un plan B de inversión, por si la primera no funciona, utilizar la segunda. Un plan B de expansión. Es decir, hay que tener muchos tipos de planes B para los diferentes tipos de vertientes que puede tener una empresa. Bien. Tip número dos. Anticípate. Es decir, vamos a poner un caso. Si en una ciudad, por ejemplo, Barcelona, una ciudad grande, porque el tema de la globalización hay que explicarlo más a fondo. Es decir, no todas las ciudades crecen a la par por mucha globalización que haya. Vamos a poner el caso de Barcelona. Barcelona hace ocho años comenzó con el tema de los patinetes. Entonces, a día de hoy, en el resto de ciudades, empieza a haber la moda del patinete. Empiezan a ponerse carriles bici, carriles patinetes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Si tú estás en una ciudad pequeña, lo hablo como, ya no tanto como empresario, sino como político. Vamos a meternos un poquito en el cáliz de político. Y ves que otras ciudades más grandes han impuesto un sistema que funciona y que tarde o temprano va a funcionar en el resto de ciudades pequeñas de cualquier parte del mundo, pues comienza a implementar ese proyecto. Porque al final funciona. Por muy retrógrada que sea tu ciudad, por muy mayor que sea la gente de esa población, por mucho que tú pienses como político que no va a funcionar, hay datos. Y hay que utilizar esos datos para crear una previsión posible y empezar a funcionar lo antes posible. Es decir, no puedes implementar algo que ya está en una ciudad grande funcionando a los ocho años. Es decir, o sea, anticipate un poco. Si ya empieza a funcionar allí, anticipate al resto de ciudades pequeñas. Si tú eres político de una ciudad pequeña, pues para destacar y crecer, pues como ha hecho nuestro gran alcalde de Vigo. Y ahora ahí le va un comentario, un guiño a nuestro alcalde, pues porque a mí me gusta, sinceramente. Bien. Y punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3? A que no lo adivináis. A que no lo adivináis, aquí en la oscuridad. Y ahora venga, salimos a la luz, amigos míos. El punto de número 3, punto número 3 y muy importante, es subcontratar a gente. Está comprobado que subcontratar a gente funciona. ¿Por qué? Primero, no tienes un... no estás atado al empleado ni el empleado está atado a ti. Hay más motivación por parte del empleado para generar dinero. Porque no solamente genera dinero con tu empresa, sino que puede estar trabajando para otros tipos de empresas. Es decir, tanto tú como él tenéis esa libertad. Tú, porque no estás atado legalmente a él, no tienes ese compromiso tan férreo como puede tener un jefe de una empresa con un empleado contratado. Y él tiene la libertad de poder elegir con quien trabaja de una manera flexible y poder ampliar su variedad de jefes y aprender de diferentes tipos de jefes, no solamente de ti. Entonces, aprendeemprendedores, tres tips fantásticos que espero que implementéis en vuestra personalidad, en vuestro traje de superman, de superempresario, este 2021 porque va a haber muchísimos cambios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.